hola muy buenos días a todos espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a call of duty infinity warfare es el único juego que me faltaba jugar de la serie call of duty la necesidad del planeta fue más que su capacidad de proveer así que fuimos más allá de la atmósfera la nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo pero la distancia dio pie a un movimiento desvinculado del planeta al que llamamos hogar nuevas reglas nuevas ambiciones nuevos enemigos el frente de defensa colonial formó un ejército y se separó de la tierra con sangre y violencia no son revolucionarios quieren el poder absoluto asaltan colonias toman recursos y controlan los territorios por la fuerza usan su flota para privarnos de las materias primas necesarias para sobrevivir quieren erradicar todo lo nacido en la tierra hoy el sdf es una máquina de guerra dirigida por militares si un líder reunió esa fuerza se movilizarán para quitarnos nuestro hogar este es el sdf ataca una de nuestras instalaciones de armas creemos que es la fase de una operación con el nombre en clave raya el servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de arma el equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el sdf lo localic se ve brutal y así lo haremos un minuto aliados antes que nada vamos a ver las opciones que todo esté al máximo opciones de imagen vídeo óptimo gráficos avanzados si es verdad lo estamos jugando aunque aquí actualizar pantalla está en 144 está yendo en unos 130 a 120 sin reducir imágenes vale pero porque tenemos la resolución de renderizar lo tenemos al doble de lo que tiene que ser normal alta no no todo está al máximo vale todo al máximo son clandestinas en cuanto obtengamos el arma destruimos el lugar comprobación de equipo reglas de enfrentamiento en juego a discreción perfecto vamos a saltar Vale, frenamos, frenamos Aquí estamos Buah, se ve brutal Me está corriendo a 180 frames por segundo Buah, es brutal Vamos a acabar con ellos Estás muerto, señor Ah, toma por saco Abatido El punto de entrada está a 30 metros, sigamos adelante Reaper, estamos acercándonos al punto de entrada Cuidado, hemos encontrado bastante presencia del SDF A vuestra profundidad, la imagen térmica no es muy buena, manteníos a alta Alto Hay centinelas en el tejado Wolf acaba con uno, nosotros vamos a por el resto Vale, va bastante bien Cuidado con el hueco Acaban de ejecutarlos El SDF quiere armas de los prisioneros Blancos múltiples Usaremos buscadores Entendido Enemigos en la zona ¡Separaos! Somos la bestia La arma está en la cámara de la arsenal Medio kilómetro arriba Corta distancia Comprobar las miras ¿Habrán oído la detorción? Dalo por hecho Pues vamos a darles una bienvenida Como es debido Recuerda la seguridad de la U Bienvenido a IMAX de Europa Vale Antigravedad Entendido ¿Qué ha sido eso? Eliminados Hay que avanzar Necesito apoyo en mi posición Abatido Atentos a las esquinas Reaper Estamos en IMAX D Vamos al arsenal Recibido Ojo que el SDF ya está casi dentro La operación Raya no puede triunfar Una vez asegurada el arma Puedo activar la secuencia de autodestrucción Entendido Madre mía Contacto No nos detengamos Manteneos alerta Esto no ha terminado Eso es la leche Adquivilladlos Eliminados 1-1 Nos hemos pasado de tiempo Y casi no nos queda combustible ¿Cuál es vuestra situación? Estamos junto al objetivo Extracción en 6 minutos Corto El arma está al otro lado Nosotros nos adelantaremos Sybes Cárgatela Despejado Premio Veo la cámara Reaper Estamos en el arsenal Procedemos a asegurar el arma Recibido 1-1 El arma está en la cámara Cuando la aseguréis Iniciaré la secuencia de autodestrucción Dale ya Ostras Actívalo Sybes Vamos a necesitarlo Aquí Wolf Modelo compacto La misma tecnología La operación Raya Iba tras esto Reaper Arma asegurada Solicito confirmación De la orden de autodestrucción Recibido Iniciando secuencia de autodestrucción Atención Se aproximan Más de 50 máquinas Y unidades de infantería Del SDF Salid ya de ahí Entendido Nos vamos Estaremos ahí en 5 minutos El reloj corre Hay que moverse Atención Atención Si hay un rato Descubre Todo el personal Al ataque Tenemos que darnos prisa Óstras ¡Aquí! 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 ¡Vamos al portazo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Flippin! ¡Flippin! vale estoy faded uff i o i ap toma ya pues bienvenidos a Call of Duty no sabía que era tan tan futurista a ver todavía siguen usando balas o algo similar no usan láser pero necesito aire John Snow toma ya cuántos han venido sólo nosotros qué pasa con la aeronave que derribamos mis hombres necesitan un médico le preocupan sus hombres la preocupación no da el juicio por eso no pueden ganar este lugar ya no les pertenece ostras 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 raya extraño la cámara del casco no va no hay contacto en 18 horas el sdf no ha exigido nada el sdf no exige nada nunca invadieron nuestro territorio ejecutaron a tres y derribaron a un piloto el equipo fue por armas clasificadas a unas instalaciones cerradas es una ubicación clandestina quién dejó entrar al sdf en el espacio aéreo según el permiso de los acuerdos todas las naciones pueden señor ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo no cuatro personas teniente reyes le ruego que se comporte con diplomacia y con otro tono sí señor quién más está al tanto ahora el mando estratégico y usted esto es un acto de agresión intencionado deberíamos estar ahí fuera patrullando no aquí abajo lanzando confeti las reglas prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota teniente reyes no se equivoque mi instinto que va ligado al suyo me dice que tenemos que atacar y a qué esperamos son políticos reyes capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si le sirve para ellos la idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria con guerra los guerreros mandan cuando estemos en guerra será muy tarde la duda es un agujero en la cabeza nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo buscad soluciones responded siempre aprendió rápido teniente el Stratcom conoce las quejas en este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo es la ley de la guerra hijo gracias por el informe señor almirante E3N en posición en la azotea muchas gracias que es E3N vaya a verlo usted creo que quedará impresionado puede irse ¿cuántos? cuatro muertos Europa ya estaban allí saquearon el lugar y los mataron hijos de puta lo de la flota es una es absurdo deberíamos estar patrullando en los Yakals el almirante opina lo mismo lo sabe Alder negativo hoy la retribution no es una nave de guerra sino una carroza toda la flota aquí en Ginebra no me gusta nada lo mismo cada año Salt nos perderemos la fiesta detrás de usted muy amable vamos iremos por la ruta turística perfecto como se ve todo bastante fluido ¿no? paz para los caídos pero por qué se ve así como entrecortado si realmente estoy corriendo a más de 100 FPS o sea se ve como así un poco entrecortado espero que se vea más fluido la semana de la flota toma ya vale esto si es más futurista ahí está la retribution hogar dulce solo llevas un día aquí Salt prefiero la oscuridad espacial yo también Rains mencionó algo llamado E3C ¿sabes qué es? negativo Rainman guarda muchos ases bajo esas mangas estrelladas viene a la ceremonia con nosotros asegúrate de que no te oiga llamarlo así no en su cara al menos a un lado por aquí que niente es ventajas del servicio hay que coger un avión a continuación el destructor el Eclipse el Eclipse es un destructor de clase tuvo con misiles guiados de BX y con sus miembros y con sus miembros y con sus miembros y con sus miembros a la gente le encanta esto son relaciones públicas a Reyes es propaganda sal cuatro hombres muertos y estamos dando una fiesta tenemos las manos atadas desconecta un poco hoy Reyes es una orden no puedes darme órdenes tenemos el mismo rango te degradarán y seré tu teniente Reyes ¿qué narices es eso? creo que este es E3N así es señor suboficial de primera E3N humanoide táctico mejorado versión 3 no hay nada más y nada menos llámeme Ithal ¿cuáles son tus órdenes? estoy destinado en la red con el capitán Alder ¿puedes combatir? totalmente un guerrero pareces capaz de arreglártelas tú mismo bueno va a conseguir que me sonroje señor apártate todavía puedo subir solo bienvenido almirante bien ahora que nos contemos larguémonos todas las banderas han mantenido el proyecto Izan en la sombra almirante Alder Rosani es el primer modelo listo para las trombras vamos a presentarlo en la ceremonia ¿sabe que tengo miedo escénico señor? ¿sentimientos Izan? pues si teniente si llevo el cerebro de un granjero humano joder ¿en serio? no en absoluto jajaja picó teniente claro que no los satis hoy no paran ¿no es así almirante? mucho tráfico liado siempre alerta teniente ¿conoces los sistemas de interceptación aérea? el escudo de hierro de la tierra es increíble Vengeance aquí Raven 6 estamos en aproximación recibido 6 la Vengeance espera su llegada almirante ¿qué pasa Izan? los cañones atis parece que apuntan a la flota nos atacan piloto herido yo me encargo ¡arriba! ¡arriba! ¡imposible! ¡no puedo controlarla! ¡instructores del SNF! ¡atención! disparos en la torre de control de los satis repito disparos en la torre ¡esto no es un simulatro! desvíen los recursos disponibles y desviérenlos ¡preparados para el impacto! ¡resistir! madre mía madre mía del amor hermoso la que salió en un momento vamos a ver cuál es la historia detrás de todo esto un segundito tengo un solo tema en el aspecto de la imagen contador de CEP vamos a meterle una resolución nativa ¿dónde está la nativa? no lo reduzco porque hay un tema en los vídeos en los vídeos se queda en 31 no sé si es así el Call of Duty o o qué es lo que pasa ¡toma! ¡coja eso! ¡arriba! ¡tenemos que movernos! ¡están disparando! ¡está inocente! ¡está inocente! ¡está inocente! ¡toma! ¡está inocente! ¡el SDF está usando nuestros cañones ATIS para destruir la flota! ¡tenemos que ir a la torre y recuperar el control de los cañones! ¡arriba! ¡está inocente! 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 ¡Vamos Ethan! ¡Han debido de dañar las comunicaciones! ¡El SDF se dirige a la torre! ¡Despliegan tropas! ¡Vengan el control de los ATIS! ¡Es lo único que importa ahora! ¡Las armas no bastarán! ¡Necesitamos armas! ¡Toma! ¡No tienes ganadas de transporte! ¡Bien pensado! ¡Viene el control de los ATIS! ¡Bien pensado! ¡Viene los ATIS! ¡Las armas no bastan! ¡Vamos! ¡Las armas no bastan! ¡Cámbio de cargador! ¡Sí señor! ¡Granada! ¡Está atacando a civiles! ¡Estás entregando refuerzos! ¡Eliminadlos! ¡Vamos! 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 ¡Tengo un tipo en la cafetería! ¡No avanzar! ¡Voy a por ello! ¡Deberíamos estar acercándonos a la torre! ¡No lo sé, Ethan! ¡Los cañones Aziz siguen disparando a nuestra flota! ¡Unica forma de salvar la ciudad! Perdón, Ethan ¡Ostras! 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 ¿Hacia dónde vamos? ¡Por la calle! ¡Disparad! ¡Alto enemigo! ¡Voy a recargar! ¡No los alcanzo! ¡Buscador! ¡Buscador! ¡No todos los alcanzarles! ¡Era toda Harold! ¡No los alcanzo! ¡Costa profesion! ¡Costa es al primer riesgo! ¡Esta en tanto! ¡Arte! ¡Esta en anarcas! ¡Abre un juego! ¡Era el cuerpo! ¡Pam Renault! ¡Aquí va! ¡Enemigos! ¡Primer piso! ¡Al norte! ¡Primer piso! ¡Parece! ¡A la noche! ¡No hay enemigos! ¡Por aquí! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Es un callejón sin salida, Ethan! ¡Podemos sortear la pared, señor! ¡Por aquí, teniente! ¡Venga, ayúdame! ¡Esa es la nova! ¡Cuidado! ¡No hay cambios! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Mucho cuidado! ¡Qué. ¡Mucho cuidado! ¡Está bien! ¡Vaya a un hogar seguro! ¡¿Oís eso?! ¡Ostras! Menos mal que reacciones. Menos mal que reacciones rápido. ¡Seguimos sin comunicaciones! ¡La torre de los Atis está ahí delante! ¡Disparadme! ¡Las granadas serán más efectivas contra los bots! ¡Lancos en la fuente! ¡Granada va! ¡Lancos en la fuente! ¡Vamos! ¡Lancos en la fuente! ¡Lancos en la fuente! ¡Vamos! ¡Tres de esos capas! ¡Vamos a una! ¡Vamos a la fuente! ¡A la fuente! ¡Ostras! Te ha matado una granada. Atento al indicador de peligro. Vale, lo tendré en cuenta. Más granadas. Más granada. Vale. Vale. A las doce. Vale, me he cargado un civil sin querer. Tome esto. ¿Qué es esto? Un módulo de pirateo. Permite usurpar la vista de un bot. Bien, estoy dentro. Perfecto. Estupendo dispositivo. ¡Atención! ¡Marines inmovilizados! ¡Los equipos gordos pueden avanzar! ¡Necesitamos atención inmediata! ¡Egipse! ¡Aquí pez gordo! ¿Me reciben? ¡Alto y claro! ¡Adelante! Necesito que su nave dispare a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres. Entendido. Permiso para atacar. ¡Fuerzas de desatos! ¡Somos saqueados! ¡No dispares! Diente Reyes, indique a sus Juggles que proporcionen fuego de apoyo. Entendido, señor. ¡Un médico! Retribution, aquí 1-1. Adelante, 1-1. Gator, necesito a Scar 3 en el aire como apoyo. Indicaciones de ataque a continuación. Entendido, Teniente. Tiempo es del blanco. Un minuto. Desgordo a Colt. Naves de contención en camino. En cuanto ataque, tomaremos la colina. ¡Eclipse! ¡Fueba! ¡Vamos a la colt! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Cáptulas de Eclipse! ¡Aprisa! ¡Cáptulas de Eclipse! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Cáptulas de Eclipse! ¡Solicito fuego de apoyo! Blanco marcado. Nos seguimos, Teniente. ¡Blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡Voy a disparar! ¡Resultado óptimo, 3-1! Recibido. Intento zafarme de varios enemigos. ¡Me voy! Ostras, la que me esperaba. Sistema de apuntado Jackal, ok. Sistema de apuntado Jackal, ok. ¿De dónde me atacan así, de esta forma tan despiadada? Sistema de apuntado Jackal, ok. 3-1, blanco marcado. Más por chaco, pringao. Resultado óptimo, 3-1. Baja confirmada, blanco destruido. Seguid avanzando, la torre está en lo alto de la colina. Gol 2-4, te necesito en el blanco izquierdo. 2-6 por el derecho. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Bien, vamos a la obra. Recibido, blanco fijado, allá vamos. Recibido, intento zafarme de varios enemigos. Me voy. Fuego, fuego. ¡Ganada va! ¡Imparadio! No! No. No. Tres conceso, cerco. Pero no, ah... No. 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 ¡Derecha! ¡Derecha! No, no. ¡Sí, suda! No, no. ¡Vamos! 3-1 en posición y disponible. 4-3-1 esperando marca. ¡Cortia, salto, bandido! ¡Enfrente de defensa, colonia! ¡Ellos de los justos, frente! ¡Sí, señor! ¡Tengo varios con palas barricadas! ¡Tres uno en posición para ametrallar! ¡Tres uno, blanco marcado! ¡Entendido, voy a ametrallar! ¡Tres uno, no te tiramos! ¡Todo despejado! ¡Señor, personal del SDF atrincherado dentro! Recibido. Fijad un perímetro. Los SCAR van a irrumpir. Ethan, conecta con seguridad de la torre de control. Muy bien, transmitiendo a los HAD ya. Quedan menos de diez naves. La flota de la USA está acabada. Es hora de destruir el sistema. ¡Ethan! ¡Ya! ¡Señor, personal! ¡Siniente, vamos! ¡Lo logramos! ¡Atención! ¡Repito, lo logramos! Releven al bot y llévense al prisionero. ¡Sumo oficial, recupere los ATIS! ¡La zona está llena de enemigos! ¡Enseguida, almirante! Fuerzas de la SATO se atrincheran fuera. Montan una base. ¡Bien! Echemos un vistazo a este cabrón. Un médico. No necesita nada. Tiene tarjeta de emplear. Es él. Michael Aaron Page, Departamento de Ingeniería Mecánica. Dos años. Un topo del SDF. Ese no es mi nombre. Es el apodo de un necio terrestre. ¿Cómo se llama? Comandante Aquil Minraya, del Frente de Defensa Colonial. La operación en Europa. Ha iniciado una guerra. Y pienso terminarla. Estamos a punto de fijar los blancos enemigos. ¡Qué rápido, Isaac! ¡Bien hecho! ¡Zerróngan lo inevitable! ¡Sáquenlo! ¡Marsa eterno! Un momento, marines. Necesito cinco minutos con ese cabrón. Sal. Tanta gente inocente, reyes. Vamos a luchar por ellos. Entendido. ¡Listos, señor! ¡Vámonos! Pues, señores y señoras, no es una excepción, pero vamos a dejar aquí el primer gameplay de este Call of Duty Infinite Warfare. Así que, por favor, si les ha gustado el vídeo, si les está gustando la jugabilidad y todo, por favor, denle un gran like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!